Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y como muchos sabréis ya, Pokémon Master X ha sido tendencia en Twitter a nivel mundial. Sí chicos, ha sido una cosa bastante interesante, vamos a hacernos ecos de esta noticia, porque este juego de móvil tan singular ha sido tendencia en Twitter a nivel mundial. Y por una cosa bastante curiosa, que es que no sé yo si lo han pensado bien a la hora de hacer esto, vamos a contar toda la historia de lo que ha pasado, y es que también vamos a ver muchos memes sobre esto, y es que es brutal. Vamos a empezar por el principio, a ver, para explicar de dónde surgió todo esto, ¿vale? Pues alguien no lo sabe, ya sabemos que el día de ayer, Pokémon Master hizo una encuesta para que votemos el próximo Pokémon de 6 estrellas, próximo personaje de 6 estrellas, y el hashtag era Pokémon Master X, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto tiene un juego de palabras que si juntas esa S final de Master con el X, sale evidentemente Pokémon Master 6, como vemos aquí, ¿vale? Entonces mucha gente lo ha interpretado de esa manera, fijaos aquí Pokémon Master 6, es que es así, es así. Y pues ha hecho tendencia en Twitter. Como veis, el hashtag oficial es Pokémon Master X con la EX mayúscula para diferenciar lo de la S en minúscula, para diferenciar las palabras, pero da igual, en Twitter da igual que sea mayúscula o minúscula, es lo mismo. El hashtag se cuenta igual, ya seas en mayúscula o en minúscula. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que mucha gente se ha hecho el juego de la noticia, se ha empezado a poner el hashtag Pokémon Master 6. Y ha habido memes, ha habido cosas. Yo, por cierto, he hecho un par de memes aportando a la comunidad de memes de Pokémon Master X, o SEX, como queráis llamarlo. Y vamos a ver unos cuantos, porque son bastante interesantes, son graciosos algunos, son muy explícitos, y bueno, pues he censurado algunos, o sea, he bloqueado algunos tweets para que no se vea nada del otro mundo y todo eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver unos cuantos, vamos a echar unas risitas, y la verdad es que, chavales, hemos sido tendencia en Twitter mundial, así que, pues, enhorabuena a Pokémon Master. Y no sé, sinceramente, no sé si esto es malo o ha sido una jugada maestra por parte de Pokémon Master, porque claro, a quien se le ocurrió hacer este hashtag, diría, venga, vamos a poner esto y tal. No sé si no se dieron cuenta de lo que podía pasar de lo de Pokémon Master X, pero en caso de que no se hayan dado cuenta y os lo han hecho a posta, la cosa es que ha sido tendencia, eso es muy bueno para la publicidad del juego. Porque han dicho, a ver, ¿de dónde viene? O sea, todo el mundo se ha chocado de la noticia, todo el mundo en portales de videojuegos han puesto la noticia también. O sea, todo el mundo ahora, gracias a esta cosa, va a conocer Pokémon Master, ¿vale? De alguna manera u otra, pero esto es bueno para la publicidad del juego, aunque sea una publicidad un tanto, digamos, un poquito turbia, ¿no? Por así decirlo, pero pienso que esto va a beneficiar al juego de una manera indirecta y creo que es bueno para nosotros también, que somos jugadores. Así que, chavales, vamos a tomárnoslo bien como un humor, que es lo que es, y vamos a ver los memes de Pokémon Master X, como queráis llamarlo, ¿vale? Entonces, yo he puesto bien pegado con mis dos memes que he hecho, ¿vale? Yo lo he hecho así, así, en mi... bueno, pues lo he hecho yo. Y vamos a verlo, chavales. Vamos a quitar un momento el marquito para poner más pantalla. Y este es el mío, ¿vale? No sé si lo veis bien. Voy a poner la pantallita un poquito más pequeñita para que se vea un poquito mejor porque es una tira larga, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Pokémon Master X, pues ahí está, no reacciona mucho, ¿vale? Está Brock ahí, que no reacciona mucho, tal. Pero luego viene Pokémon Master X y Brock todo motivado, se quita la camiseta, los demás ahí señalando, todos ahí. Pues bueno, es un meme, pues ahí está, ¿no? Tonterías, ¿no? Y luego he hecho otro que es, soy yo, lavándome los dientes con Pokémon Smile, pero fijaos que, pues bueno, ahí estoy yo, lavándome los dientes. Pokémon Master X con el hashtag y, pues, sale Bulbasura fotando a un Jigglypuff porque puedes poner pegatinas en las fotos que te echas con Pokémon Smile. Y, pues, fijaos que, bueno, es eso, es una tontería, ¿no? Pero ahí está, también lo tenemos ahí. Vale, vamos ahora con las tendencias de Twitter, de los más hosteados, por así decirlo, los más... Bueno, chicos, pues vamos a ver los memes. He tenido que hacer un corte porque me han salido algunos memes un poquito subidos de tono y he tenido que hacer un corte. Voy a hacerlo otra vez. He censurado los memes más subidos de tono, así que voy a empezar otra vez volviendo a grabar la parte de los memes, ¿vale? Porque es que, si no me censuran el vídeo, me lo tiran y me meten un strike que me borran el canal, ¿vale? Bueno, Pokémon Master X, como queráis llamarlo. Vamos a empezar con los memes y, bueno, vamos a ver un poquito lo que tenemos por aquí, ¿vale? Necesitamos que encuentre la diferencia entre estos dos hashtags, ¿vale? Es lo mismo, ¿no? Bueno, este no es muy bueno. Este me encanta. Este es muy bueno. Tenemos a Sketchum aquí y tenemos a JordiNP, o sea, jugando como a Pokémon. O sea, el tipo a Sketchum y, bueno, pues es el protagonista. Si no lo sabéis, JordiNP es un actor porno, ¿vale? Pues ahí está, pues tío de Sketchum, ¿vale? O de Red, de lo que queráis. Pues ahí está, Pokémon Master X. Más por aquí vamos a ver los más buenos porque hay muchos que no son muy buenos. A ver, por ejemplo, ¿qué hiciste, pendejo? Vamos a ver, vamos a ver algunos más por aquí. Bueno, aquí tenemos una imagen del anime, ¿ok? Queda que pensar. Vamos a ver algún otro por aquí. También Pokémon Master X. Vamos a ver cómo buscan más. Pi, 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 pi. Bueno, ahí está muy buena. También esta fue de las primeras. ¿Dónde tenemos? Voy a hacer más pequeñito para que lo veamos bien. Ahí está. Tenemos, pues, digamos, como que le sigue, Pokémon Master X, y tiene detrás como una pesadilla que tiene Pokémon Master X, ¿no? Que va detrás y le va siguiendo, ¿no? Ojo con esta, que es bastante buena, que, bueno, pues, joven pareja, Duff y Elda, quiere pelear, ¿no? Pues ahí están las dos. Y fijaos qué Pokémon tienen. Tienen un Onix y tienen un Cloyster, ¿vale? Es como, digamos, que va a ser un Pokémon alargado y un Pokémon concha, ¿no? Entonces, ahí está el jueguecito de Pokémon Master X también, ¿no? Pues, más memes que tenemos por aquí. Vamos a ver más por aquí. Bueno, ya que estamos echando aquí, nos podemos echarnos rapidito. Ahí está. Aquí tenemos el típico meme de Pokémon Master X. Luego, el chico que se da la huerta ahí de Pokémon Master X, pues, más o menos lo típico. Otra vez el de Jordi y NP. Dice, Smithzer, Smithzer, traigan a ese hombre, voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. O sea, el que ha inventado el hashtag, lo va a extender, porque es que le ha dado mucha publicidad al juego y es brutal. Internet riéndose, Game Freak, creador de Pokémon y Pokémon Master X, pues, ahí está, pues, un poco en la mierda, ¿no? Vamos a ver por aquí. Bueno, aquí, metiéndole un relleno a un peluche de Pikachu, tal, pues, nada. El de antes, por aquí. Vamos a ver algunos más. Snorlax, motivado. Este, donde tiene aquí a Broca atado a la profesora, en plan, pues, lo típico, ¿no? También. Hora de sacar al legendario, se ve a ver metiéndose la mano al pantalón. Pues, también. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Alguno más. ¿Qué mala palabra elegiste? Bueno, una tier de waifu directamente por aquí. ¿Ok? Esta es muy buena también. Dice, muy bien, chicos, necesitamos ideas para el marketing en Twitter de Pokémon Master X. Es que, seguro que esto es lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, están ahí todos pensando los de Dena, venga, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Pokémon Master, venga, el hashtag, ¿no? Dicen, no, vamos a poner Pokémon Master X. Sí, vamos, venga, va, y todo. Sorprendido. Pues, hay un montón, chavales. Hay un montón de hashtags. Podéis ver vosotros, podéis en Twitter, Pokémon Master X. Mira, estuviste Mario Pikachu a partir de ahora. Este será nuestro secreto. En fin, muchos hashtags. Podéis poner vosotros si buscáis. Ojo, aquí la que se viene. Yo no digo más. Y, chavales, pues, hemos ido tendencia mundial de esta manera. No es que sea la mejor de todas, pero pienso que toda la publicidad nunca es mala, ¿vale? Nunca es mala la publicidad, siempre y cuando sea publicidad. Así que, chicos, espero que os haya gustado esta curiosidad. Y, pues, bueno, esto va, como he dicho antes, va a subir, supongo que, hacer conocer el juego mucho más, ¿vale? Entonces, chavales, como siempre, nos despedimos aquí del vídeo. Y recordad que tenemos las cartas de Pokémon Master para conseguir. Podéis conseguirlas en la descripción del vídeo, ¿vale? Tenéis código de descuento incluido. Los ganadores, ya los dije en el vídeo anterior, son Agustín, Genadi y Fran, ¿ok? Los ganadores de las cartas de Pokémon Master. Me falta un poco contactar Genadi y Fran, que todavía no me has contestado al Twitter, chavales. Al Twitter, perdón, a Instagram. Si no me habéis contestado, por favor, contestadme. Porque si no, si pasa una semana o dos, voy a tener que volver a sortearla, chavales. Así que, pues eso, contestadme, chavales, que tengo que regalar los premios. Si no, tenemos que volver a sortear las dos que faltan. Así que, chicos, un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Like, suscribos para más noticias. Y grande Pokémon Master X. Nos vemos y chao.